¿Cuáles son los medios para pagar monotributo? La cuota de monotributo se debe pagar todos los meses antes del 20 de cada mes o el primer día AVI. Puedes pagar por medio de Volante electrónico de pago. Se genera el volante de pago desde la web de AFIP y luego debes acceder al home banking de tu banco para pagar. Mercado pago. Desde cualquier dispositivo que tenga la aplicación o desde la página web de Mercado Pago. Débito automático bancario. Podés adherirte desde la web de AFIP ingresando con clave fiscal, servicio monotributo, sección pagos. Tarjeta de crédito. Podés adherir tu tarjeta al débito automático. Red VanEyco. Deberás obtener la clave de acceso para poder realizar los pagos a través de pagomiscuentas.com. Home banking RedLin. Previamente debes ir con tu tarjeta de débito a cajeros automáticos de la misma red para obtener la clave de acceso.